La música de Oswain Si pudieras sembrar, junto al misterio, de dos o tres palabras pronunciadas, una en la lengua de la hormiga, de donde surge la paciencia de fabricar los símbolos, otra en la piedra antigua, que antes de su concepto nos enseña la melodía del corazón, la última puede que esté saliendo de los labios como primera imagen de la vida. Quizás es la palabra del final o el principio, la palabra que encierra todo el fuego del sol. Si pudiese por medio de la música atraerlas, encadenarlas a la frase que ennoblece a la noche, haciéndola más negra, más oscura, si pudiese el azar encabalcarlas y de pronto brotaran en mis sueños, habré por un momento, un único momento, rozado entre mis párpados la plena libertad.